Y cuando se cumple un año desde que la Organización Mundial de la Salud decretó epidemia a nivel mundial por COVID-19, vamos a comentarles cómo se encuentran las estadísticas. Son 138 nuevos casos en las últimas 24 horas, son 250 personas recuperadas. Ojo que hay seis personas fallecidas, la cifra que siempre tenemos que lamentar. También se reportan ya en el conglomerado de casos 61.677. Por otra parte, también tenemos que la cantidad de personas recuperadas asciende a 58.208. Y los casos sospechosos se han disminuido y eso se convierte, o se traduce en una buena noticia, porque tenemos 3.804.